Aquí en Mexicali este cuento pasó Una avioneta baja el radar detectó Muy cerca del mar un paquete tiró En piega por él en racers veniando Aquellos muchachos levantaron la droga Un grito se aventaron y acantaban victoria Cuando de repente tronó una pistola Eran los federales venían todos en bola Se echaron a la fuga las patrullas de atrás Iban casi volando por la velocidad Por el lado del mundo iban a parar Pues el cargamento lo tenían que entregar Un cuento parecía de son de fantasía Los raíces perseguidos por carros de policías No escapaban, solo la muerte los perseguía Estos hechos pasaron a plena luz el día Uno se volvió y ahí mismo murió El otro de por vida se encuentra en la afición Lamentablemente no cumplieron su misión Y nunca supieron quién volaba en el avión ¡Olova! 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 ¡Olova!